También le comentamos que las autoridades del Instituto Nacional de Bosque se dieron una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la campaña Sembrando Huella 2024. A nivel nacional fueron plantados 719 mil árboles en 815 reforestaciones. De este total, en la región 6 se sembraron 289 mil árboles y Quetzaltenango fue el departamento con más jornadas, sumando 168. Realizando el cierre oficial a nivel de la región 6 del programa Sembrando Huella, que básicamente fomenta lo que es jornadas de reforestación, charlas de la importancia del bosque en la vida de los seres humanos y también las ferias lúdicas. En ese sentido, quiero informar que el departamento de Quetzaltenango a nivel nacional ha sido el primer lugar en la realización de 215 actividades, entre las cuales tenemos 168 reforestaciones, 38 charlas de motivación, fomento que se denominan importancia del bosque y nueve ferias lúdicas que se realizaron también en este departamento. Eso equivale a haber plantado más de 115 mil arbolitos y un reconocimiento a más de 15 mil personas que apoyaron esta campaña de reforestación 2024 Sembrando Huella. En el 2023 se tuvieron estadísticas similares donde Quetzaltenango y la región 6 destacaron por sus buenos resultados en la campaña Sembrando Huella. Región Más Noticias Región Más Noticias Región Más Noticias